¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por venir. Acá estamos reunidos con representantes de algunas de las instituciones que de alguna forma son nuevas y algunas no tanto, pero bueno, esto tiene más que ver con un cierre de campaña y que tuvo que ver con lo que dimos inicio el año pasado, en principios de mayo, con brindar un asesoramiento a instituciones a través de mi lugar como concejal, pero más desde mi lugar como militante, como parte también de un partido y acompañado también con el asesoramiento de la doctora Juliana Rociano, quien fue la que articuló y desarrolló las distintas iniciativas que tuvimos que ver con instituciones de Bragado. En este caso, con el objetivo nuestro de fortalecer las instituciones para la comunidad, de abrir los brazos de la política y poder estar más cerca, bueno, hoy es un día que a nosotros nos pone muy felices porque podemos decir que concretamos y dimos una colaboración muy importante de dos instituciones que son la Feria Franca y la Red Colectiva Diversa, que es una ONG también, que bueno, ellos mismos van a poder hablar mejor de lo que realizan, pero más que nada, agradecer el acompañamiento, la consulta también de otras instituciones que se acercaron, a quienes también asesoramos y vamos a seguir asesorando durante el 2018. Y bueno, no se hizo antes por cuestiones de tiempo, la idea era hacerlo a fin de año, pero bueno, en este enero tranquilo que tenemos, queríamos aprovechar este momento para hacer saber a la comunidad lo que uno hace desde el lugar que está y además la alegría de que en Bragado haya nuevas instituciones con su personería jurídica como debe ser y que eso les dé fortaleza para afrontar los nuevos desafíos que van a tener este año. Manuel, sabemos que el tema de la personería jurídica es muy importante porque te permite de alguna manera llegar a ciertos beneficios que por ahí, bueno, de otra manera no se puede y es un proceso muy largo, digo, esto ha llevado su tiempo, seguramente varios meses para llegar hasta la fecha de hoy. Sí, por supuesto, imaginate que desde mayo del año pasado y recién a fin de año hemos podido terminar de cerrar el ciclo de asesoramiento. A ver, yo me pone contento la cuestión porque no es solo lo que asesoramos sino que sabemos que paso a paso quienes estuvieron a cargo en cada una de estas instituciones para cumplimentar todos los requisitos que son muchos de personas jurídicas es un orgullo y bueno, y esto, invitar al resto también de las personas que pueden colaborar y también hacerles saber que de este lugar vamos a seguir haciéndolo porque esto obviamente da una alegría bárbara. Bueno, Federico, ustedes son de la Feria Franca, ¿no? Bueno, imaginamos que esto es una muy buena noticia para ustedes porque quedan debidamente conformados. Sí, la verdad que eso es algo bueno para nosotros, dimos un salto para nosotros de calidad porque Feria Franca empezó como un proyecto, digamos, del Estado, de la provincia y evolucionó a esto que es una asociación civil y para nosotros es un pequeño salto de calidad y dar un impulso para que más productores de la ciudad se acerquen y vengan a mostrar su producto. Feria Franca es un proyecto que nació hace aproximadamente 6 años buscando acercar al productor con las personas directamente sin intermediarios y mostrando siempre productos de calidad en el sentido de que no hay reventa, digamos. Lo que se busca es ese sentido, la no reventa. Entonces, quien te vende verdura lo hace en su cosecha, su quinta. Están las chicas que hacen, por ejemplo, zapatos y marroquería. Hay gente que hace lo que es todo dulce, gente que vende plantas, que hay grandes emprendimientos. Así que bueno, para nosotros es una gran alegría. No solo para Feria Franca, también para mí como profesional me sirvió un montón para capacitarme porque esto del tema de las asociaciones civiles para mí era algo nuevo. Así que gracias a Emanuel y a Juliana yo también me fortalecí como profesional y es una alegría enorme. ¿Y esto va a permitir seguramente que más productores se vayan acercando y que esto siga creciendo, no como hasta ahora? Sí, esa es la idea. Si bien nosotros ya eso ya estaba, pero bueno, es un impulso grande a los pequeños emprendedores que somos nosotros y hay un montón. Invitamos a gente que se acerquen porque ahora ya tenemos un marco legal en cómo nos movemos, qué es lo que pedimos. Porque la idea más básica de todos de Feria Franca es que sea del productor al consumidor. Así que todo lo que nosotros ofrecemos es lo que todos, cada uno nos hacemos responsables de lo que estamos brindando a la comunidad. Y que nos conozcan, que sepan que en Bragado hay un montón de emprendedores y que ojalá se sumen más y que muestren lo que hacen. Esa es la idea de la Feria Franca. Bien, y bueno, la gente de Colectiva Diversa también ha cumplido este trámite. Una ONG apuntada por ahí a otra cosa, pero que realmente es muy importante saber de que ya están debidamente conformados legalmente. Sí, nosotras somos colectiva. Yo vine en representación de todas las compañeras. Nosotras todavía no finalizamos el trámite, pero agradecemos un montón que nos hayan abierto las puertas Emanuel y Juli para asesorarnos porque era algo nuevo para nosotras. Ya lo teníamos en mente y nos parecía necesario porque de parte del municipio nos pueden dar muchos subsidios y eso nos ayuda. Nosotras somos una organización feminista. Nos autogestionamos. Nosotras a través de la venta de revistas, de una revista que tenemos feminista acá en Bragado, diversa, intentamos, o sea, con eso nosotras podemos seguir produciendo revistas. Damos talleres también a través de la feria. Tenemos una feria de ropa. A veces también nos invitan en otras ciudades. En Chivilcoy hemos participado en la ronda, es un centro cultural, en una feria. Y bueno, hemos vendido nuestros stickers, revistas, pañuelos. Bueno, a través de eso nosotras nos autogestionamos y podemos seguir haciendo cosas. Por eso es que también el trámite no finalizó porque nosotras nos autogestionamos y tenemos que juntar el dinero y demás. Pero para nosotras es importante y vamos a seguir apostando a poder ser una organización civil. Bueno, Polina, en tu caso vos fuiste un poco la profesional que llevó adelante todo esto, ¿no? Con tu equipo, por supuesto. Pero bueno, seguramente invitar a que las instituciones puedan seguir con esto también. Sí, por supuesto. Tanto instituciones que quieren constituirse como asociaciones civiles. Yo lo que hice fue el trámite ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. O aquellas que ya tienen la entidad constituida y que no tienen la documentación al día, también podemos darles una mano para que puedan normalizarlas o tenerlas al día. Amén. Amén.